Muy bien, estamos finalmente en el esperado momento de otro debate en 678, voy a presentar a los participantes, porque la música me remitiría al Eye of Tiger, por ejemplo, y eso no se trata de esos queridos amigos. Tengo a mi derecha a Fernanda Vallejo, que es economista, egresada de la UBA, es economista de la Gran Macro, es docente universitaria de materias que tienen que ver con integrales y derivadas, como el análisis matemático, pero también con disciplinas como cuentas nacionales y sistemas de indicadores. Desde el 98 hasta la actualidad ha sido analista económica en el sector público estatal y la convocan a programas donde no siempre la dejan hablar del todo. Pero a Tomás le pasa lo mismo, digo porque estoy hablando de las mismas emisiones. Tomás Bulat es economista, se graduó en la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene una maestría en la Universidad de Londres, acaba de publicar, voy a mostrar el libro, La economía de tu vida. Tomás Bulat, ¿cómo administrarse de los 10 a los 100 años? Lo voy a mostrar a quien quiera verlo por allí. Una etapa rara para hacer de economía. La verdad es que te voy a decir, espero que no sea una etapa engañosa, por cierto. No, para nada, para nada. Digamos que ha sido ganador de dos Martín Fierros y que está, a ver en cuántos versos se llama el último, el cronista Infobae, Infobae TV, tiene alma de docente y tiene una especie de lema, algo así como que es fanático de los emprendedores, de los que hacen y en lugar de quejarse los problemas, buscan soluciones. Esto no explica por qué es hincha de estudiantes de la plata. No, justamente por eso. Justamente por eso. Vamos a ir para lanzar las primeras cuestiones, las primeras opiniones, a nuestro informe sobre precios, cuidados, quiénes defienden a los precios, quiénes defienden a las corporaciones, porque sabemos que son, bueno, cuando menos equipos antagónicos. Vamos al informe y volvemos con Fernanda y con Tomás. 678 sigue cuidando precios y las corporaciones a las corporaciones. No obstante, seguimos reclamando a los medios de llegada masiva, los que viven hablando de inflación, se suman a nuestra movida en favor del poder adquisitivo de la gente. En estos primeros meses de relevamiento se observan lentas mejorías, un cumplimiento promedio del 73% y en nuestro anhelo de llegar al 100%. Es que ponemos el foco en algunas insólitas estafas a la gente. Lo que está ahí es para lo del gobierno. Pero acá hay un morrón solo. Pero pará, escuchame, te hago una consulta. ¿Estos son los productos? Es un acuerdo con el gobierno que se tiene que cumplir, o sea, es como que me están tomando el pelo como consumidor. Y a los dos días. La zanahoria está 6 pesos con 45, la pera 9 con 60, el kilo de lechuga 11 pesos, la manzana 11 con 15 el kilo, el tomate 12 con 08, el ají 28 con 50 y la cebolla 6 con 41. Todos a precio, cuidado y acomodados en góndola con su cartel del acuerdo como corresponde. Hemos recopilado la información para el primer trimestre según nuestros propios inspectores y el cumplimiento en el total de la muestra de los supermercados vinculados a Precios Cuidados alcanza el 73% en el primer trimestre. ¿Nos metemos en Precios Cuidados o Precios Descuidados? ¿Es Precios Cuidados o Cuidado con los Precios? ¿Quiere que controlemos los precios? ¿Por qué tenemos que controlar los precios? Lo llamativo de los Precios Cuidados es que uno tiene que, está bien, se supone que es la canasta familiar, pero uno tiene que comer lo que para otro parece que es lo que tiene que comer y capaz que para uno tiene ganas de comer un pescado y no está en la canasta familiar. O sea, es como que van separando cada vez más los sectores. No, no, es que uno trata de proteger al más desposeído, al que menos tiene. Yo no, los que estoy preocupado son por los que menos tienen. El primer artículo que va a entrar en los Precios Cuidados y son todos de primera urgencia. mayonesa, la salmonela, tallet de 250 gramos, 9 pesos con 70. Y el día anterior... Un beso grande a la gente de Carrefour y gracias por todo el apoyo, señores. A la gente nuestra la están robando, le están cobrando 3 y 4 veces más lo que vale la mercadería. Un hombre que transita nuestro país y que trabaja y gana 4, 5, 6 mil pesos. Pero yendo a los supermercados no puede vivir. Estamos todos esclarecidos. Pero hay una cantidad de compatriotas nuestros que juegan para el otro lado. Descalifican todo. Ah, esto no va, el otro no va. Lo descalifican, esto no sirve. Todos estos tipos que están carterizados. Tomen cualquier producto y vale 4 pesos, pero fíjense, ninguno lo vende a 8. 29, 32, 37. Se juntan una vez por semana en la cámara de los supermercados donde Coto es el presidente y da la directiva. Bueno, vos ponelo a 29, vos 32, vos... Ninguno lo pone a 8 pesos. Ninguno de ellos se enfrenta. Hacen de cuenta que pelean, que se yo, pero todo mentira. El domingo en 678 Alberto Samid se refería al mecanismo de formación de precios y a las abismales diferencias entre los precios del mercado central y los de los supermercados, incluso con los precios cuidados. Fundieron a todos y ahora tienen el mercado, el 100%, prácticamente tienen todo. Aplican el 200% hasta el 900%. No es solo eso, a las primeras marcas van y compran todo. ¿Cuánto producís? ¿10? Los 10 son míos. ¿Cuánto producís? Todo compra. Cuando tienen la mercadería ellos, bueno, ahora ponemos los precios nosotros. Son precios que aparte no existen, es mentira. La ciruela en el mercado central está 10 pesos el kilo al público. En Coto el kilo de ciruelas está 49 pesos con 90. Comparándolo con los 10 pesos que valen el mercado central, la rentabilidad mínima de Coto es de 399%. Veamos qué pasa en Jumbo. El kilo de ciruela está 49 pesos con 90. Haciendo el mismo cálculo, como mínimo la ganancia de Jumbo es de 399%. Vayamos a Carrefour. Aquí está 44 pesos con 90. Es decir que la rentabilidad mínima es del 349% a favor del Carrefour. Sigamos con Walmart. El kilo está 39 pesos. O sea que la ganancia mínima de Walmart es de 290%. Se la tenemos que hacer más fácil a la gente. La gente se le hace muy difícil comprar y pagar estos precios. Los precios cuidados son claro ejemplo del debate de modelos. Precios cuidados es un fracaso antes del comienzo. Y luego del punto de vista, ¿a cuánto crees que se va a ir el dólar? Y con el dólar blue probablemente lo podemos ver en 14 como nada en marzo. Febrero de 2014 por Miguel Ángel Boyano. Ni una sola duda, a comprar dólares. Bueno, y hay estabilidad en la cotización del dólar oficial en estos últimos días. El dólar blue, 11.70, el blue. Cotización del dólar blue de hoy según la Nación, 10.80. Y con el dólar blue probablemente lo podemos ver en 14 como nada en marzo. Y hay una concepción detrás del tema de los precios. Y esto tiene que ver romper con la visión ortodoxa. Esto que estamos viendo en los medios, como por ejemplo Fraga, que se contradicen. Por un lado dicen que hoy se está estabilizando los precios porque se está enfriando la economía. Después piden ajustes. Acá hay una sola política antiinflacionaria que es el enfriamiento de la economía. Lo de los precios cuidados es para la gilada. Precios cuidados, esa es para la gilada. Precios cuidados, esa es para la gilada. Creo que tienen que dar señales en términos de gasto público más terminantes. Hay un tema de espilfarro, aumento del gasto público. Es una contradicción en sí misma. En realidad ellos quieren que el gobierno aplique la política de ajustes para contener los precios. Y dicen, bueno, es el gasto público el que genera suba de precios. Ahora que me explique un economista serio como Fraga, supuestamente, ¿por qué si yo creo una universidad pública en el Conurbano Bonanés estoy colaborando con la suba de precios? Si el Estado Nacional hace eso. Bueno, no tienen forma de explicarlo. Muy bien. Dado que estuvimos pasando el informe de Samid y también el informe, digamos, orientado de precios cuidados, es justo y natural que le demos la palabra a Tomás Bulat, que el otro día, además, respecto a los supermercados, comentaste algo así. Bueno, que ganen lo que quieran, etc. ¿Cómo ves el asunto de precios cuidados y su relación con la política económica del gobierno, Tomás? A ver, digo, hay un problema que es inflación, en el cual precios cuidados no es la solución al problema de la inflación. Ahora, precios cuidados es una buena política. Yo te digo, no tengo ningún problema con precios cuidados. Mientras la gente tenga posibilidad de elegir, me parece fantástico. ¿Cuánto es el impacto de precios cuidados? Yo te digo, muy sencillo. Lígicamente, cuando usted vaya al supermercado, fíjese cuánto en su carrito tiene precios cuidados, ese es el impacto que tiene realmente en tu bolsillo. Yo creo que la medida en que uno pueda difundir precios y claridad en los precios, eso siempre ayuda. Ahora, después, lo que creo que son opciones. Cada uno tiene que tener más opciones. Si yo quiero ir al supermercado, voy al supermercado. Si voy al chino, voy al chino, etc. Lo que a mí dice es todo mentira. Esto es lo que a mí me preocupa. Porque vos no podés basar con mentira. Uno, de todo lo que se vende en alimentos en Argentina, todos los supermercados grandes no llegan ni al 30%. Llega muchísimo. El consumo es mucho mayor en locales de autoservicios, los chinos, por ejemplo, para decirlo nada, pero en general los autoservicios. Número dos, en carnes en general no llega ni al 10%. En verduras apenas llega al 8%. Porque realmente, digo, ¿dónde compro yo? ¿Dónde compra la mayoría de la gente? Yo no compro la verdura en el supermercado. Porque el supermercado siempre, históricamente, la verdura es más cara. Yo tengo un supermercado, tengo al lado de la verdulería. Aparte de la verdulería voy, conozco al verdulero, me trata mucho mejor, etc. Entonces, yo lo que creo que a la gente hay que darle opciones. O sea, mientras más opciones tengas, mucho mejores. ¿Qué me pasa con los precios de cuidado después con otras cosas? Bueno, yo voy al supermercado, obviamente. Primero que me gusta, y aparte, por una cuestión hasta profesional. Pero el otro día había en un supermercado descuento de 30% de los precios. Claro, los descuentos no aplican a precios cuidados. Entonces, había, por ejemplo, queso rayado. El queso rayado, el precio de cuidado estaba casi todo y el resto no. ¿Por qué? Porque con el 30% de descuento, ese caso, como había que liquidar esto, costaba menos. Entonces, ¿a mí qué me dan? A mí me dan más opciones. Entonces, el precio de cuidado es una opción más. ¿Está mal eso? Para nada. Yo creo que el problema es la inflación. ¿La solución a la inflación? No. ¿Me dan una alternativa más? Sí. Nada más. Hay que conocerle. Lo bueno, pero lo limitado. No te soluciona el problema de la inflación. Vamos a esta primera parte, a ver si entendí bien. Yo al menos, vos descartás las declaraciones a mí diciendo que es el 30% de los alimentos, aquello que sale por los supermercados. Por la venta de supermercados. Exactamente. Tomando las cinco cadenas grandes, ¿sí? De lo que se consume, el 30% del total. Y carnes, es el 10%. Según esto, y el ocho de las verduras. Fernanda Vallejos. No, digo, me parece que, digo, Tomás está en la línea del discurso que uno escucha, digo, lo escuchamos en el informe, digo, y hay una persistencia en el ninguneo del programa de precios cuidados, ¿no? En esto de acotarlo, minimizarlo, relativizarlo. Ya lo hemos discutido acá, Santiago ahí también decía algo, digo, justamente, en algo acierta, Tomás, digo, el programa justamente a lo que apunta es establecer precios de referencia porque no son precios de oferta, lo hemos explicado, son precios donde todos los eslabones de la cadena productiva de comercialización obtienen ganancias normales de competencia, esa de los modelos que a Tomi le gustan, y efectivamente todos están reconociendo en el marco de un acuerdo que están ganando, entonces, digo, no hay nada de falso en lo que dice Samir, lo que está puesto sobre la mesa en esa diferencia sideral entre los precios que se expresan en el marco del acuerdo y los precios que están por fuera con diferencias de tres dígitos, evidentemente es el recargo que hacen los empresarios abusándose de una posición dominante en el mercado, tanto, digo, los supermercadistas como en algunos casos en otras cadenas, otros eslabones de la cadena que pueden ser eslabones intermedios, ¿no? Digo, siempre que hay una posición monopólica o de monopolio de demanda, digamos, evidentemente allí se dan este tipo de situaciones y el programa de precios cuidados es una política que ha permitido poner en la agenda de la sociedad el comportamiento de las corporaciones que son justamente los actores de la realidad que permanentemente han estado invisibilizados. A mí no me queda clara una cosa en esta diferencia de posiciones y es, ¿quiénes definen los precios, Tomás Boulart? Digo, porque si solo el 30% de los alimentos salen a través de esas bocas que Samir define como una especie de oligopolio de concentración de todo el material que consumimos los argentinos, ¿no tendrían la capacidad de definir los precios? No, no tienen capacidad de definir los precios. ¿Y cómo se definió un precio? Los precios tienen toda una cadena de valor agregado, digamos, o sea, vos cuando tenés que producir, a ver el precio de la carne, bueno, empezás con el precio de la carne, bueno, ¿cuánto me cuesta tener el ternero? ¿cuánto me cuesta mantener el ternero? ¿cuánto me cuesta vacunar el ternero? El productor, entonces tenés toda esa etapa. Después de la etapa tenés que llevarlo, el ternero, tenés que llevarlo a un frigorífico. Entonces, ¿cuánto te cuesta el traslado? Digo, pensá que la nafta aumentó 30% en lo que va del año. Entonces, eso te impacta en el flete. Del flete llegás al frigorífico. En el frigorífico matás el ternero o la vaca. Entonces, agarrás, la tenés que sacarle, sacás el cuero por un lado, qué sé yo. Le armás la media red, la media red lo tenés que distribuir. Está bien, pero me está presionando la pregunta. Los frigoríficos me llevan y me llevan a la carnicería. Ahora bien, la carnicería, llego ahí. ¿Las carnicerías tienen precios distintos? Sí, tienen precios distintos. Primero depende del frigorífico de donde venga. Número dos, depende del barrio donde esté la carnicería. ¿Por qué? Porque un local de 100 metros cuadrados en Recoleta cuesta mucho más que un local de 100 metros cuadrados en Lugano. Entonces, el costo de la carne es evidentemente distinto. ¿Cuándo tenés la formación? La formación las va viendo así. O sea, no hay ningún responsable en esto, según vos, Tomás. No hay responsable, no. Lo que digo es, sigue, de la inflación hay responsable y es el Estado. De la fijación de precios estoy diciendo. La fijación de precios, en ese sentido, en el sector que están comercializados, sobre todo alimentos, frutos y todo lo demás, no hay concentración. ¿Por qué no hay concentración? Bueno, y entonces, ¿cómo explicás que cuando llegás a un precio donde todos los eslabones de la cadena están reconociendo que tienen ganancias razonables, acuerdan un precio y, por otro lado, tenés un producto igual, digo, con los mismos costos, con la misma estructura de costos, y tenés un precio que es dos o tres veces más el que está incluido dentro de precios cuidados, digo, si eso no es un abuso de posición dominante, Una empresa gana más, una empresa gana más, vendiendo menos o vendiendo más. Ah, bueno, bueno, ahí vamos poniéndonos de acuerdo. Una empresa gana más. Gana más vendiendo menos. No funciona así. La gente trata de vender más lo más posible. Entonces, los precios, ojalá todo el mundo pudiera subir los precios donde quiere y vender más. El problema es que cuando vos subís mucho los precios, la gente te compra menos. ¿Por qué el crecimiento que hizo el informe bien de precios cuidados? Precios cuidados creció mucho en proporción. Ahora, son precios que son limitados a una cantidad de productos y la gente... O sea que para vos la solución, para no perderme en tu comentario, para vos la solución sería que la gente tenga menos ingresos para comprar menos y entonces así bajarían los precios. Y es lo que estás diciendo, Tomás. No, es ridículo lo que estás diciendo. No, estás diciendo eso. Los precios se forman no sé qué. No, los precios no se forman no sé qué. Porque si la gente compra y el precio es más alto, el precio va a ser más alto. Entonces, tu solución es la de fraga. Enfriar la economía. Fernanda, vos hablas con un productor, con un productor lechero. El productor lechero te va a decir hoy. No, pero no hablas con el productor. Digo, en precios cuidados están incorporados desde el productor hasta que llega la boca a la góndola. Pero una cosa, estamos viendo esa cadena, esa cadena de valor. Esa es toda la cadena. Digo, vos el tema de la leche y todo lo demás. Los productores que se quejan del diferencial de leche que hay del precio que compra el productor al diferencial de lo que pagamos nosotros en los supermercados o en el lugar que vos quieras. ¿Qué pasa? Hay un montón de cosas y hay que estudiar. Y me parece que hay que ser transparente respecto a la cadena. Por supuesto, porque hay puja distributiva dentro del propio capital. Vos mirá las empresas, las dos, tres grandes empresas, sobre todo las dos grandes empresas que son Sancor, que es una cooperativa, o la Serenísima, que tiene añades acá. Y vos mirá las empresas, lo balance de las empresas y las empresas no les está yendo bien. Ellos quisieran vender más y me dijo, si no les está yendo bien, aparte lo pasé. Se lo preguntás, aparte Sancor, tuvo que salir. ¿Te acordás cuando tuvo que salir Venezuela a tratar de salvarlo y todo lo demás con la venta de leche? Entonces, es difícil con aumentos permanentes de los precios que las empresas puedan tener ganancias. Las empresas ganan cuando no hay inflación, no cuando hay inflación. Por eso los países grandes no tienen inflación, porque las empresas crecen cuando no hay inflación, no cuando hay inflación. Porque la gente no sabe qué comprar. Sería bueno, ya que tienen el poder de subir los precios, que se ocupen de gastarlos. Es que no tienen el poder de subir los precios. No nos hemos puesto de acuerdo, ¿quién sube los precios finalmente? A ver, digo, todo te va subiendo. Yo tengo una pregunta. Si ahora me subió el precio de la nafta 30% y yo soy una persona que tiene un camión, ¿qué crees que haga con la tarifa? Después hago un arreglo salarial de 25% y soy parte de mi costo. ¿Qué crees que haga con la tarifa? Después me subo ingresos brutos, como subió ahora, por ejemplo, a autos nuevos, en la ciudad. La ciudad viste que antes pagaba por un auto 1%, ahora pagaba 3%. Y bueno, todos esos precios. ¿Qué es lo que pasa con impuestos, con trabajo? Porque los incrementos sobre los costos están incorporados dentro de Precios Cuidados. De hecho, hubo una revisión y los precios de Precios Cuidados subieron en proporción a los incrementos de los costos. No, son acuerdos con las empresas que les dicen, dame uno o dos productos que tengan estos valores. No, no es cierto. Así no funciona Precios Cuidados. No funciona sin Precios Cuidados. A ver, tenemos... La gente que sabe cómo funciona, Tomás. La gente a lo mejor se piensa la mentira que vos le decís. Estamos para explicarle a la gente también, para colaborar en que la gente entienda cómo se hace esto. Precios Cuidados es un programa en el cual los productores más los despendedores, que básicamente participaron los supermercadistas, y el Estado, llegan a un acuerdo y se venden esos productos. Exactamente. 308 productos. Ahora bien, la cuestión es, hemos visto también en los informes nuestros que de golpe los precios que llegan al consumidor se agotan los productos, no se venden, no hay problemas. ¿Por qué pasa esto con los supermercadistas, Tomás? Por ejemplo, para ver... En términos generales, ¿qué es un control de precios? O sea, cuando yo te pongo un límite de precios. Es que el comprador... No, 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 no. No, 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 no. No es un control de precios. No es un control de precios. Un acuerdo de precios. No hay un precio máximo. El Estado no le está poniendo tope. Son los propios productores hasta llegar a la góndola, hasta la comercialización. ¿Cuánto vale eso? Quienes dicen, yo tengo esta estructura de costos, le voy a cargar este porcentaje de ganancia, se lo pasa al otro, bueno yo tengo este costo de los insumos que quiero, le cargo esto y así llega a la góndola con un precio de 5 pesos, esta copa. Ahora resulta que viene la otra empresa que no está dentro de Precios Cuidados y me ofrece el mismo producto con la misma estructura de costos, por supuesto, acá los salarios no corren porque obviamente los trabajadores de un mismo sector están dentro de la misma paritaria y me lo vende a 10, ¿y por qué me sale el doble? A ver, vamos al caso del queso rallado, el queso rallado el precio de Precios Cuidados está a 152 pesos el kilo. No, pero no importa el precio, cuánto está, lo que estamos discutiendo es cuál es el rol de la tasa de ganancia empresaria, porque en definitiva... A la gente le importan los precios, pará, podemos hablar de eso. Está bien, a la gente le importan los precios, pero para poder cuidar los precios es fundamental que la gente tenga conciencia de quiénes son los responsables de lo que está pasando con el saqueo de nuestros bolsillos. Y si nosotros no ponemos sobre la mesa quiénes son esos responsables y seguimos paveando con el discurso de que la culpa es del Estado, que como decía Santiago ahí, digo, ¿cómo explicás que desde financiar la educación, la salud o la asistencia social se llega a que un supermercado, un productor o quien sea me carga un 100% o 200% o 300% o 400% de ganancia? Digo, ¿dónde está la relación? Eso es inexplicable. Entonces, digo, a ver, ¿por qué el empeño en defender a los responsables de haber hundido este país en cada proceso de avance? Fernanda, Fernanda, no son los responsables. El responsable es mantener el valor de una moneda. Se llama el Banco Central y lo dice en sus funciones. La inflación es una cosa, vos podés ver la inflación como un aumento de precios. Vos sabés que en realidad, como lo vemos nosotros, es la pérdida del valor de la moneda. Es decir, que con el billete 100 pesos cada vez compras menos. ¿Por qué? Porque básicamente hay una emisión enorme de billetes para financiar en buena parte el gasto público. Mucha gente me pregunta, Tomás, ¿está mal tener un gasto público alto? No, cada sociedad define el tipo de gasto público que quiere tener y los sectores que va a ser. Argentina, históricamente, en América Latina, ha sido un país que tiene un gasto público relativamente alto, más que el promedio de América Latina. ¿Por qué? Porque considera que la educación tiene que ser para todos, considera que la salud tiene que ser gratuita, considera que la seguridad tiene que ser, lo cual está muy bien, es un concepto de una sociedad que implica un gasto público alto. Ahora bien, pagar impuestos en la misma proporción, porque uno tiene que hacer de la misma relación. ¿Qué es lo que pasa hoy? El gasto público está más alto de lo que la sociedad está dispuesta a pagar. Punto. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo financio esa diferencia entre lo que el gasto quiero hacer y lo que los impuestos no me están pagando? Y el principal problema de la Argentina es que la única forma de financiar lo que tiene es emitiendo dinero. Y este es el problema de los últimos tres años, porque hasta el 2010 no había déficit fiscal. Por eso a mí me molesta cuando arman una continuidad 2003 hasta el 2012, porque hasta el 2010 había superávit fiscal. Y se cuidó mucho el superávit fiscal durante este gobierno. Y después se descuidó. No, no se descuidó, Tomás. Porque vos digo... Sí, se descuidó, porque en economía hay cosas que vos no podés hacer. Bueno, volví a leer a Keynes. Y hay que cuidar los equilibres. Volví a leer a Keynes. Lo leo a Keynes. Keynes es contracíclico, no procíclico. Ah, entonces, claro, no hubo una crisis internacional en el medio, no estamos en un proceso diferente. En 2009 había que ser contracíclico y en el 2010 tenía que ser contracíclico de nuevo. Como ya empezó la expansión en el 2010, el Estado tenía que haber guardado para los momentos malos, como es este. ¿Qué expansión la que sostiene el comercio internacional, el 50% del nivel en que... Y ese sector privado consumía un montón. Pero lo que yo te digo es, hay que tener cuidado con esto. La responsabilidad del Estado, por eso el mundo no tiene inflación. Perfecto. Hay cuatro países que tienen más de 20%. Si el sector privado consumía un montón, gracias a las políticas de ingresos que sostiene el Estado Nacional, entre otras cosas, ¿cómo se explica que esa otra parte del sector privado, es decir, las corporaciones, no expandan su oferta? ¿No? Cuando digo, tienen todas las condiciones generadas. Además, la demanda, el mercado interno sostenido, no por arte de magia, sino en gran medida por políticas públicas, por la recuperación del empleo, por la recomposición de las paritarias, y además con condiciones favorables para el financiamiento, digo, y el crédito. Bueno, digo, allí... Cosas que terminaron. Hay una cuestión, creo que es básica acá en el medio. Hay un modelo que sostiene el Gobierno Nacional respecto a la economía y que lo proyecta desde 2003 hasta ahora. Hubo un cambio en la estructura del Ministerio de Economía hace poco con la solución de Kicillof. ¿Cuál es ese modelo para vos, Tomás? ¿Y en qué cambio? ¿Es un modelo ortodoxo, como dicen algunos? A ver, el modelo... Yo no soy de calificarlo, digamos. Acá en la Argentina hay una cuestión de calificar las cosas. Para entenderlas un poco, ¿no es cierto? No, Argentina califica y a veces con esas calificaciones trata de desprestigiar o prestigiar. Las dos cosas, o sea, te desprestigio o te prestigio calificándote. Y yo creo que la economía es una ciencia viva, es una ciencia social, es una ciencia que crece todo el tiempo, lo que te sirve en un momento no te sirve en otro momento, porque la gente aprende y la gente va cambiando. Entonces yo creo que este Gobierno, por ejemplo, tuvo una política económica en la cual se estaba basada en tres cosas al principio, que era superar el fiscal, superar el comercial y el tipo de cambio competitivo. Y esas tres cosas hoy no las tiene. Perdió el tipo de cambio competitivo, perdió el superar el fiscal y el superar el comercial. Cuando tomaba bien el servicio, el año pasado lo perdió. Datos oficiales, todo esto. Entonces hubo un cambio de modelo que empezó a partir, sobre todo el 2011, muy fuertemente, con las restricciones cambiarias, etc. Entonces yo creo que el Gobierno está, en vez de asumir la responsabilidad de lo que tiene, que es controlar la inflación, que es bajar, digamos, que no le perjudique, empezar a eliminar el cepo cambiario, volver a que los dólares vuelvan a entrar y salir, porque una economía necesita dólares o euros o reales, me refiero a moneda extranjera. Entonces yo creo que el Gobierno realmente, desde el 2011 en adelante, viene a la retaguardia porque cambió el modelo. El 2011 fue un quiebre en el cual el Gobierno, en vez de volver a su fuente original, que era lo que le dio crecimiento, que era superar el comercial, superar el fiscal y tipo de cambio competitivo, se quedó con tipo de cambio no competitivo, generó más inflación con déficit y ahora tenemos el problema de que también tenemos déficit de dólares. Y este es el problema de la economía argentina. ¿Fernanda? No, digo, me río porque Tomás empieza con un discurso hermoso de que uno toma lo que sirve, deja lo que no le sirve, qué sé yo, pero después termina pidiendo que nos mantengamos en una rigidez y en términos de modelos. A ver, la cuestión de... Nosotros, mirá, la Argentina, la economía argentina recibió muy fuerte hasta el 2008. Estuvimos bien según tu perspectiva hasta el 2008. Básicamente hasta el 2010, 2011 ya empezó los problemas muy serios de la economía argentina. O sea, cuando crecíamos al 9%. No crecíamos, pero lo interesante es que revisá las nuevas cifras porque justamente nos bajamos el PBI y nos cayó 10% en las nuevas cifras. La realidad es que, digo, acá no hay un modelo y por más que lo reclamen, no va a haber un modelo. Digo, acá hay un proyecto político y lo que hay son objetivos. Y lo que el gobierno defiende no son determinados instrumentos porque no nos avenimos a pegarnos a un instrumento o a otro. Nos avenimos a defender objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Básicamente dos o tres. No es muy complicado y creo que todo el mundo lo sabe. Digo, es cuidar el trabajo, mejorar más y mejor trabajo, más y mejores ingresos para los trabajadores y para los que están por fuera del mercado formal de trabajo. Y profundizar el proceso redistributivo, que es lo que en suma está en la centralidad del debate económico, por más que se lo quiera velar. ¿Y por qué, digamos, se da este proceso? Cuando decís, ¿hay un quiebre? Sí, claro que hay un quiebre. Hay un quiebre porque se avanzó, como no se avanzó nunca desde que recuperamos la democracia y como no se había avanzado nunca desde los dos primeros gobiernos peronistas en materia de redistribución del ingreso. Y cuando vos le sacaste 10 puntos porcentuales al 10% más rico de la población y lo redistribuiste entre el 80%, que son los sectores populares y medios de la Argentina, evidentemente los que tienen esas posiciones de esa capacidad de formar precios, pujan por recuperar una posición que han perdido. Y de esto se trata la discusión. Bueno, yo creo que, con todo cariño, yo creo que no se trata de eso la discusión. Aparte, si hay algo que nos preocupa a todos nosotros en este año, es que este año hay destrucción de empleo, el salario real... No hay destrucción de empleo, no mientas, no hay destrucción de empleo en la economía. No hay destrucción de empleo en la economía, hay estabilidad en el mercado laboral, es la última encuesta de indicadores laborales. De segundo punto, el salario real está creciendo menos que la inflación, eso es dato oficial también. ¿Qué dato oficial? Lo que salió del INDEC de los últimos tres meses de 10% de inflación con salarios que crecieron a menos del 9%. A ver, y el salario privado creció al 4%. Disculpame, las paritarias se están cerrando en el 30%. En promedio en un proceso que está abierto todavía, ¿no? Ok, entonces digo, en eso... Y vos estás siempre parado en el mismo lugar y responsable de proyectar una inflación... Sí, Tomás, sos un generador de expectativas devaluatorias e inflacionarias. Yo soy un generador de expectativas devaluatorias e inflacionarias. Sí, sos un irresponsable. Yo soy el responsable. Sí, lo sos, porque sos un formador de opinión pública y en lugar de trabajar para defender los intereses de la patria que te cobija, defender los intereses de las corporaciones. No es cierto. Sí, porque estás habilitando un escenario para que cualquiera que quiere subir los precios lo sube, para los que pujan por una devaluación tengan argumentos... Fernanda, vos no sos más argentina que yo. Yo soy tan argentino como vos. Que vos y yo tengamos diferencias no me hace menos argentino. Yo no dije que vos no eras argentino. Yo tengo a mis hijos criándolos acá. La diferencia es los intereses que cada uno defiende. Yo, exactamente, yo creo que defendés intereses de una pequeña sección tuya de amiguitos que están haciendo buenos negocios. Pero punto. Y vos qué amiguitos defendés. Pero vos, esperá, vamos a ser claros. Yo te digo lo siguiente. Vos y yo, pongámoslo acá, porque esto es un malo que yo dije recién. Así que me retracto de eso. Lo segundo es, vamos a decir, vos y yo tenemos diferentes opiniones sobre cómo tiene que tratarse la economía. Pero el interés sobre Argentina, los dos lo tenemos igual. Yo no creo que vos tengas un interés más grande que el mío, y yo tampoco creo que yo tenga un interés más grande que el tú. No sé, Tomás, que eso lo pondría en duda, digo. Permítame un minuto, ambos, por favor. Creo que lo que hay en juego es saber qué modelo de país se quiere. Y también algunas cuestiones sobre las cifras. Vamos a ir a un corte, a ver si nos ponemos de acuerdo con esta parte, y después vamos al segundo round, es decir, la segunda parte. No, segundo round, no le pongas round. La segunda ronda. Segunda ronda, sí, segunda ronda, sí. ¿Eso quiere decir round? A ver, digo, quiero cortar esto en este punto. Tenemos discusión sobre el asunto de los precios, por ejemplo, o de los números. Vos decís entonces que hay una expectativa inflacionaria del 30%. Fernanda dice que eso hasta fin de año no se va a saber, digamos, ¿no? No, porque además, digo, lo que estamos observando claramente es una tendencia declinante en la evolución de los precios de mediados del trimestre, digo. Entonces, es una gran responsabilidad instalar este tipo de expectativas. Bien, entonces, Tomás, porque además, vos no sos ingenuo, Tomás, respecto de lo que significan las expectativas. Igual que cuando a fin de año decías que el dólar iba a valer 12 o 15 pesos, o que... Lo dije hace un año. Dos cositas voy a decir. La primera, yo dije hace más de un año que iba a llegar a 12, llegó, pero no es una cuestión de que esté diciendo nada, sino porque todo sube de precio, entonces también el dólar sube de precio, no es un problema del dólar. Siempre lo escuchaste decir, yo dije que la inflación es el problema, no el dólar. Segundo, eso que anda en Twitter, que me lo pusieron de que yo dije que no duraba ni dos días el 8, yo le pido a alguien que realmente me busque. ¿Dónde yo dije eso? Porque jamás... Yo después te paso la nota. Jamás dije eso. Jamás dije que el dólar no duraba 12. Porque no soy de ese estilo, porque ningún economista serio... Mira, no me acuerdo si es del cronista. Ningún economista serio dice que algo no va a durar dos días, menos el tipo de cambio. Eso es una irresponsabilidad. Cuando vos hablás del tipo de cambio, hablás de proyecciones de largo plazo, o al menos de un año. Nunca podés hablar de dos días. Eso es una irresponsabilidad, no lo hacen a quien sea. Tomás, para ir a la respuesta que yo quería que le dieras a Fernanda en su planteo, evitando lo de los amiguitos y lo de los amiguitos. No, eso estuvo mal de mi parte, pido mil disculpas. Entonces, ¿cuál es el modelo que hay enfrente del modelo que plantea el gobierno nacional? ¿Y cuál es la alternativa, digamos? No, yo creo que los modelos, digamos, en el mundo básicamente ya han resuelto. El tema de la producción es básicamente privada. Las empresas privadas son las que producen, las que generan buena parte de la riqueza. ¿En el mundo estamos hablando de Estados Unidos? No, no, no. China, Vietnam, Corea, lo que vos quieras. El BRICS. El BRICS, todo lo demás. Eso está más o menos claro. Y también está claro lo otro, que el efecto distributivo lo hace el Estado. O sea, el Estado tiene un mejor impacto distributivo que el mercado. Es decir, el efecto derrame es algo que ya prácticamente no existe, ya lo sabe todo el mundo. Pero también es cierto que el sector productivo es básicamente privado. El incentivo a producir es privado y el incentivo a distribuir es el Estado. Y ese es el rol que básicamente el mundo está yendo, un poquito más acá, un poquito más allá. Esos son los roles que tiene que estar. Estados Unidos en el límite, que por eso está teniendo una discusión muy fuerte sobre distribución del ingreso. Muy interesante porque está concentrado, pero en Europa lo tiene claro. La producción es privada. Mi pregunta no era catedrática, sino concreta sobre lo real. Yo creo en eso. ¿Quién sostiene ese modelo en la Argentina? Mirá, en Argentina yo creo que hay parte del peronismo que lo sostiene. El peronismo, viste, a veces se va para un lado, después se va para el otro. Creo que quizás, bueno, aparte del radicalismo también. Es decir, esta idea de que el sector privado es el que genera la riqueza y que lo hace mucho mejor. Y que el Estado distribuye, me parece que es el consenso que está llegándose en el mundo ahora. Fernando Vallejo. No, digo, me causa gracia porque por un lado Tomás dice que la teoría del derrame no existe, pero más o menos está diciendo algo parecido. No, no dice eso. La verdad es que la distribución primaria se da entre el capital y el trabajo. Y ahí la participación del Estado no es la de la distribución secundaria que vos estás diciendo. En todo caso, es el rol que ha tenido el Estado argentino en estos años, garantizando la expansión del empleo para que justamente los trabajadores tengan un empoderamiento y no estén disciplinados a través del fantasma del desempleo. Y garantizando, por supuesto, las herramientas y los derechos sociales para que los trabajadores puedan defender el valor de su salario frente a la voracidad de, sobre todo, algunos sectores empresarios. Porque también acá hay que ser justos, ¿no? Digo, que hay una heterogeneidad muy grande dentro de lo que es la Argentina y uno dice los empresarios, y la realidad es que ni siquiera son la mayoría. Son una minoría, pero son una minoría intensa y poderosa que define muchas veces las reglas del juego. Bien. Digamos, ¿cuáles serían, Fernanda, los errores más graves que comete el gobierno argentino para ver después, con Tomás, la misma perspectiva? No, digo, yo no sé si hablaría de errores. Sí, digo, me parece que el error en todo caso es pensar que el Estado es omnipotente, ¿no? Digo, esto no es un tema del gobierno, es un tema que nos tenemos que replantear como sociedad, ¿no? Poner todas las responsabilidades, las fichas de responsabilidad sobre el Estado cuando el Estado, digo, es un actor en un tablero donde hay otros jugadores muy potentes jugando, digo, y las corporaciones, por más invisibilizadas y en el anonimato que estén, son eso. Digo, ahí me parece que tenemos un tema para discutir como sociedad, porque las grandes tensiones de la economía, como por ejemplo la distribución, que es lo que estamos discutiendo detrás de la cuestión de los precios, no puede ser una discusión del Estado en sociedad. Tiene que ser una discusión que involucre al conjunto de la ciudadanía y para esto también me parece que Precios Cuidados tiene un rol ahí importante. Y para Tomás, ¿cuáles son los aciertos? Digo, porque también estoy... Sí, sí, está bien. A ver, yo creo que, por ejemplo, el gobierno al principio tuvo muchos aciertos que tienen que ver con este orden macroeconómico, tiene que ver con recuperar un rol que a mí me parecía que en los 90 estuvo muy divertido, el rol del Estado, ¿sí? Que yo creo que eso estuvo bien y ahora se puede mambo, digamos. O sea, de una cosa es ordenar y otra cosa que te empiece... Una cosa es reglamentaria y otra cosa es ordenar, que yo te diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, yo creo que está invadiendo espacios que están justamente parando la economía. ¿Por ejemplo? Sí, sí, digamos, las órdenes de no te dejo comprar dólares, no te dejo importar esto, tienes que hacer la de Jai para autorizarme tal cosa, es decir, te traba la economía todo el tiempo, querés invertir, hay un montón de papeleo, las empresas tienen que armar dos, tres personas que tienen que ponerse a llenar papeles todo el tiempo, en vez de dedicarse muchas empresas al cliente, se dedican a estar en la Secretaría de Comercio todo el tiempo para que le autoricen un aumento. Es decir, yo creo que ese tipo de burocracia... Pero él me preguntó otra cosa, que yo quiero hablar de todo esto. Lo segundo que me pareció muy bueno son la devolución de las convenciones colectivas de trabajo. O sea, yo creo que el que se vuelva a discutir por rama de actividad, hay algunos que yo creo que tendría que ser un paraguas por actividad, después tiene que discutir por empresa, porque a las empresas chicas les cuesta más distinto que los grandes, pero en términos generales yo estoy de acuerdo con eso de las paritarias. Lo que me parece realmente que el gobierno después, bueno, esto ya te digo, la crítica principal es la inflación, la inflación te mata la economía, te la rompe, te la destroza. A ver, vamos a tirar la manzana de la discordia del medio, es una palabra sobre la que se han deformado los dichos del Ministro, etc. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo se produce, Fernanda Vallejos? No, bueno, ya lo explicábamos, digo, hoy en la Argentina la inflación, el proceso inflacionario, está dominado por la puja distributiva, ¿no? Digo, que es esta tensión... Por eso, yo a veces lo sintetizo diciendo que la inflación es un fenómeno que se manifiesta económicamente, pero en realidad, digo, lo que subyace allí es un conflicto social, es una sociedad que se está debatiendo precisamente entre cuál es una participación justa de los trabajadores, digamos, el conjunto de los sectores populares y medios, en el ingreso nacional en la riqueza que produce el país, con el esfuerzo del trabajo de los 40 millones, y cuál es una participación justa de las ganancias de los empresarios que invierten y, como dicen, ponen su capital a riesgo. Esa es la discusión esencial, digo, y esa es la puja que hace que los empresarios suban los precios, porque evidentemente, digo, están dispuestos a establecer un límite al proceso redistributivo. De ahí surge la inflación, Tomás. Bueno, esto básicamente, digamos, la inflación existe porque existe esto. Que es lo que la inflación, como les dije a ustedes, no es que los precios suben, sino que el valor de esto cada vez bajo, o sea, cada vez compro menos. ¿Te acordás cuando ibas al taxi y te preguntaba si tiene 100 no tengo vuelto? Y hoy le preguntaba, ¿llego con 100? Digamos. Y esto te lo emite solo una persona. No podemos emitirlo varios. Hay uno que tiene un monopolio absoluto en la emisión de esto, que se llama el Banco Central de la República Argentina. El responsable de cuidar el valor de esto se llama el Banco Central de la República Argentina, liso y llanamente. Entonces, si esto va perdiendo valor, la responsabilidad es del Estado. Entonces, yo creo que si imprimir dinero cuando todo lo que uno quiera fuera solucionar los problemas económicos, ¿sabés qué fácil sería la vida para los economistas? Tengo un problema, imprimir dinero. Tengo un problema, imprimir dinero. No podés imprimir dinero todo lo que vos quieras. Entonces, si no conseguís el financiamiento para todo el gasto que vos querés hacer y buscate de una forma distinta, vas a tener que bajar el gasto. Seguí aumentando la presión impositiva si querés, si la sociedad te lo aguanta, o bajá los gastos. Pero el financiamiento, la diferencia entre gasto e ingreso, esto es como una familia. Si vos gastás más de lo que vos te estás ingresando, conseguís que alguien te lo financie. Y el gobierno lo está financiando con emitir plata. ¿Sabés lo que es emitir plata? Que mi sueldo de 5.000, que hoy he comprado una determinada cantidad de cosas, mi sueldo de 5.000 en tres meses compra menos. No me parece que sea esa es la forma de financiar el Estado. ¿Qué pasa con la influencia que tienen las personas que dicen lo que dice Tomás en los medios y lo que dicen las personas que dicen lo que decís vos? Es decir, hay un efecto sobre la gente respecto de los modelos. Y, por ejemplo, la gente que pronosticó esas inflaciones determinadas y que no se cumplieron, o los planes que se anunciaron desde el gobierno y que por ahí no anduvieron tan bien como debían haber andado. ¿Cómo funciona eso, Fernanda? No, bueno, evidentemente los medios juegan, digo, los medios y lo que se expresa a través de ellos, por supuesto, porque son un canal de comunicación, juegan un rol importante. La diferencia es que, obviamente, como se discute a diario en este programa, digo, hay un sector hegemónico dentro de los medios, claramente diferenciado, con una posición política muy clara en defensa de determinados intereses. Entonces, la cosmovisión que expresa Tomás, que es la que defiende a esos determinados intereses corporativos de los actores económicos, digo, de última, hace uso del monopolio de los medios. Y, digo, el taladro es permanente en la subjetividad de las personas. Tomás, yo quiero decirte lo siguiente primero. Yo no creo que uno tenga tanto impacto. Ojalá yo tuviera el impacto de lo que dice Fernanda, que yo digo genera una expectativa y la gente me cree, me sigue, no me pasa eso en la vida cotidiana. Hay gente que me entiende, me sigue, sigue mis consejos, la idea del libro es esa, que creo que le ayuda a tomar mejores decisiones, pero las decisiones son de la gente, ¿no? Uno no genera expectativas. Número dos, que vale la pena con esta cosa de yo defiendo intereses. ¿Vos sabés cuántas veces yo fui a TN invitado? No. Una vez. Una sola vez. O sea que vengo uno y uno. Yo no soy de la... Nunca trabajé para Clarín, nunca estuve en Clarín, nunca voy a TN. Sí tengo una relación con la gente de Radio Mítica, digo, por referir a las corporaciones. Yo no defiendo las corporaciones. Yo digo lo que yo pienso. No, bueno, pero vos adquirís a una tradición política que defiende determinados intereses. Yo digo lo que yo pienso. No, porque si no queda diciendo como que yo puedo cambiar mi pensamiento en función de que Pirulo me paga o no paga. No, no, yo no creo que cambies tu pensamiento. Pero parece que en eso sos coherente que siempre existe lo mismo. Yo digo, yo defiendo intereses que creo que son el crecimiento de la Argentina, necesito a los productores, necesito inversores, la riqueza no se crea del aire, es gente laburando, es gente que le pone iniciativa, emprendedores que juegan y que a veces le va mal, productores que tienen que estar viendo a ver si le llueve o no le llueve. Entonces, toda esa gente que produce y que labura todos los días son los que generan la riqueza. Pero que se produzca, pero que no se redistribuya. No, sí, sí, también se redistribuye. Y el Estado tiene un rol en la redistribución. Pero el Estado tiene un rol en ayudar a que la gente produzca cada vez más y no en trabarlo más. Y esto es el problema de la Argentina ahora, que le traban a la gente producir y ser comercios y vender y todo lo demás. Que la mayoría de la gente hace eso y cuanto más invierte, más produce, más laburo genera. Mientras más trabajo genera, así crece una sociedad. Y sí, claro. Y estás haciendo la descripción de lo que sucedió en los últimos años. Un Estado que ha garantizado la expansión de la demanda, un Estado que ha garantizado las condiciones para la inversión, un Estado que ha generado empleo. Fernanda, hace dos años que no lo hace más. Ya está. Me hacés acordar a veces a mi hijo, ¿viste? Mi hijo sacó una mala nota y me dice, pero papá, ¿te acordás con el 2003 que yo me saqué un 8? Sí, pero te sacaste un 8 cuando estabas en primaria. Ahora te estás en secundaria y te sacas un 3. Digo, y yo lo que evalúo. No, o sea, la economía argentina aún en el marco de la peor crisis internacional después de la tercera no se sigue expandiendo. Hay una cosa, América Latina crece más que Argentina. Tenemos 6.4% de desempleo, Tomás. Perdón, Argentina... 6.4% de desempleo. A ver, Argentina está creciendo... No, el INDEC nada, son empleos físicos que se miden por... que el promedio de América Latina. Argentina ha crecido menos que el promedio de América Latina. Planteame esa situación. No es cierto. Bueno, pero son datos, salió el 3. Mirá cuánto creció el 3. Creció 4. Brasil crece 2. Y además, otra cosa, digo, todo divino, fíjate cuántos puntos redistribuyeron. Fíjate cuántos puntos bajaron del desempleo al resto de los países de América Latina. La pobreza bajaron un montón todos los países de América Latina. Un montón. Fíjate. Sí, está bien. Bajaron un montón. Pero Brasil, Chile, Perú, Uruguay, todos los que vos usás como madero... Pero no me vas a obligarte a preguntarte cuánto es la pobreza en Argentina. Porque Argentina ni siquiera la publica oficialmente. O es 400. Entonces, no caigamos en eso porque también es una chica. No, bueno, pero Tomás, a ver, no me corras con la pobreza. Vos fuiste funcionario de un gobierno que nos dejó con 22% de desempleo. Pará, pará. No, bueno, seamos serios. Seamos serios. No empieces a agredir. No, pero no te estoy agrediendo. Es la verdad. porque venís, te sentás acá, decís, yo soy un economista objetivo e independiente. Digo, y fuiste funcionario de la Alianza. Me decís que la pobreza es de... Ah, no, ¿no fuiste el presidente del FONCAP? Sí, fui presidente del FONCAP. Hay gente que ahora está ahí, se está haciendo... El vicepresidente del Banco Central era recontra, era de Aníbal Ibarra, fue del Frepasco, todo lo demás. A ver, digo, lo que digo es, si vos querés decir que yo estuve en un cargo ahí y estoy orgulloso, está todo perfecto. Así que no hay problema. Lo que digo es, de ahora en adelante, ya que hablamos del 2011, no hablemos del pasado. Hablemos de acá para adelante. No, pero es importante hablar del pasado porque vos, en definitiva, seguís defendiendo las buenas ideas que tenías en ese momento. Por eso digo, en eso sos coherente. Pero fue... Pero la realidad, parte de la realidad es que esas ideas, con las prescripciones de política económica que se derivan de esas ideas, nos llevan a esos corolarios en la realidad. Desempleo, recesión y destrucción del aparato productivo que decís que crezca. Que es lo mismo que está pasando en Europa con las mismas recetas que vos y un montón de personas que te defienden. Digo, porque la gente no sabe, pueden googlearme y todo lo demás. Si hay alguien que yo no defendí nunca es a cabalo y siempre lo ataqué porque no creo en las convertibilidades, no creo en los tipos de cambios fijos y es cierto, yo soy coherente. Nunca defiendo los tipos de cambios fijos porque hacen pelota a un país. Bien, vamos a aprovechar este punto para ir a un corte y ya volvemos en 678 con Fernando Vallejos y Tomás Bulat. Estamos terminando el debate entre Fernando Vallejos y Tomás Bulat. Faltaba una cosa, hay muy poco tiempo quisiera saber panorama internacional cómo se ve el mundo. También gustaría saber quién van a votar, no lo voy a preguntar eso, pero el mundo, panorama del mundo, Tomás Bulat. El mundo en el 2014 finalmente está casi todo en crecimiento, ya hasta Europa empezó a crecer, ya lleva tres trimestres consecutivos de crecimiento, muy bajo, pero sigue creciendo. Estados Unidos de dos pasó a tres, América Latina muy bien, va a tener un crecimiento más grande este año y te diría, mira, el año pasado el mundo creció 3%, este año va a terminar creciendo 3,6 con una China que sigue muy fuerte arriba de 7 y una India que si las elecciones salen bien va a crecer arriba de 6. Así que el mundo dejó atrás la crisis del 2009 por suerte y está realmente creciendo ahora. Sí, tienen sus contradicciones y sus problemas, pero realmente el mundo ya está creciendo. Fernando Valligos. Bueno, es que ese yo, digo, no, digo, la verdad que cuando uno mira, digo, tenemos el comercio internacional todavía al 50% de lo que eran los niveles precrisis, digo, China, digo, que ya claramente no es lo que era antes, digo, hay algunos elementos de preocupación y digo, y esto se ve claramente, me parece que uno mira variables diferentes cuando analiza, ¿no? Tomás por ahí mide un puntito más de crecimiento y yo la verdad que jamás podría decir que el mundo funciona bien cuando tenés países como España u otros países europeos con el 50% de la población joven con desempleo, ¿no? Digo, esta es la diferencia de objetivos y de miradas. Una muy breve que es de renom, de nombre nada más, 12 economistas a los que respetes de este momento. ¿Internacionales? 12 economistas argentinos a los que respetes en este momento. Opa, bueno, Frenkel, que fue uno de mis maestros definitivamente, y José María Fanelli son dos de los grandes economistas yo refería. ¿Fernanda? Uf, qué difícil. Alejandro Roffman, lo quiero mucho, ha estado acá, uno de los pocos docentes con los que en la facultad discutimos la cuestión nombre porque si no voy a tener que decir ya al final. Otro nombre, no sé, Abraham Gak, la verdad que hay varios, digo, estoy dejando otros. Hay mucha gente, también es medio injusto. Quería ver de dónde venían, nada más, si no les pregunto sobre Melconian o sobre Ben. El sur suena cubano, se llama el musical que va a haber mañana, nosotros vamos, tú vas a volver, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes por venir. ¿Tuviste cómodo? Muy bien, muchas gracias. ¿Tuviste cómoda? Sí, por favor. Esto se tiene que repetir, buenas noches. Gracias a los dos.